Escocia posee un sinnúmero de lugares especiales y es difícil de creer que un pequeño pueblo de no más de 35 casas, todas ellas blancas, tenga tanta historia o que albergue uno de los rincones más bonitos de toda Escocia, además de estar rodeada de bosques que parecen mágicos, especialmente en otoño en la zona de Perthshire. Dunkel está lleno de historia con edificaciones históricas como la Catedral o la Abadía, construcciones que le dan una belleza increíble al lugar. La Catedral está rodeada por una gran superficie de césped con numerosos bancos para relajarse y disfrutar de las vistas al río Thai. Es una bonita y relajante estampa, aunque la mitad de ésta se encuentra en ruinas y la otra mitad sigue ejerciendo como lugar de culto. Pero sin duda alguna otro de los grandes atractivos de la zona es el bosque Hermitage, ubicado a tan solo 5 kilómetros del pueblo. Un bosque perfecto para pasear y disfrutar de las cascadas y ríos que tiene a su interior, además de tener también el árbol más largo de todo el Reino Unido. El tipo de árbol es un Avento Douglas de más de 60 metros de altura. Su origen se remonta a los diques de Atoll. Los duques tenían una residencia de invierno en la zona de Dunkel y para potenciar el entorno natural y crear paseos inolvidables para sus invitados, de 1738 a 1830 plantaron millones y millones de árboles. Unos siglos más tarde, los gigantescos árboles se han adueñado del terreno y han creado una atmósfera de embrujo donde de vez en cuando encuentras rastros de historia. Dunkel es una región de tranquilidad, descanso, naturaleza e historia donde quienes lo visitan salen del pueblo con la alegría de haber encontrado un lugar especial.